El entrenamiento del jueves arrancó con una extensa charla del técnico Hernandarío Gómez. Durante 25 minutos, el estratega hizo énfasis en las jugadas que no lo dejaron tranquilo tras el duelo ante México. Bolillo, quien terminado el partido, habló sobre una mala presentación de Colombia, aprovechó la mañana para pedirle al grupo recuperar el buen juego y el estilo que ha caracterizado la selección, ya que ante México se abusó con el pelotazo. Francisco Maturana, manager de la selección, también aprovechó este espacio para hablar con el grupo sobre la concentración y la aplicación en el terreno de juego.